Vamos a otro tema. En su última visita a la región, el presidente de la República anunció la declaración de zona de escasez hídrica a la cuenca del río Laja. Inauguró la posa en Talcahuano y el hospital Víctor Ríos de Los Ángeles. Dos parientes de la líder pehuenche Nicolás Aquintremán fueron detenidos. Es su gira de despedida por Chile. Llegó a Concepción para una visita a la radio digital. Luego se trasladó a Talcahuano. Ahí lo esperaban carteles. Eran los afectados de la quiebra de Chillancop, que perdieron sus ahorros y les remataron sus casas, las que permanecen tomadas. Queremos que nos ayude. Eso es lo que nosotros venimos a buscar. No venimos a protestar contra él. Solo queremos ayuda. Ayuda de su gobierno. Lograron entregarle una carta al presidente, quien había llegado para inaugurar el proyecto La Posa. Una iniciativa que pretende cambiarle la cara al área costera de Talcahuano. Aflora, por tanto, con mucha fuerza en la planificación de la ciudad de Talcahuano, este eje turístico-gastronómico que es el que hemos propuesto en el Talcahuano 2020. Piñera hizo un resumido balance de lo que ha sido su gobierno en materia de reconstrucción. De las 86.000 viviendas que se destruyeron o quedaron gravemente dañadas por el terremoto y el maremoto, 75.000 están construidas, entregadas y hay 75.000 familias chilenas que están viviendo y formando un hogar en ellas. Se había destruido el puente Juan Pablo II, el puente Yacolén, el puente Elbar, La Mochita, Raqui, Conumo, Tubul. Hoy día todos esos puentes están reconstruidos. La recuperación de hospitales que yo les mencionaba anteriormente. El hospital Enminda Martín en Chillán. La torre de pacientes críticos del hospital regional Guillermo Gran Benavente, aquí en Concepción. La torre de especialidades y pabellones en San Carlos. Luego confirmó la declaración de zona de escasez hídrica por parte del Ministerio de Obras Públicas a la cuenca del río Laja. Sin duda que estamos teniendo un grave problema de sequía. Afortunadamente hoy día resolvimos el tema que ya está afectando a la laguna de Laja y el suministro de agua al canal Laja de Guillín. Pero con el intendente ya hemos decretado alguna zona de escasez hídrica para poder llegar con la ayuda que la gente que está sufriendo los efectos de la sequía sin duda necesita y merece. Luego Piñera se trasladó a Los Ángeles donde inauguró la remodelación del hospital Víctor Ríos. Fue ahí donde fueron detenidos dos parientes de Nicolás Aquintremán, la desaparecida líder Pehuenche. La acusación? Desórdenes públicos. Sebastián Piñera regresará a la zona en febrero para el aniversario del 27F. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!